Oh, 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 oh Bajo luces brillantes, el ritmo nos llama Tus ojos son estrellas que iluminan mi alma El pulso se acelera, sentimos la conexión Cada paso contigo es pura emoción Mira que la música vola en el aire Sienta como late este amor arralbal Cierra los ojos y déjate llevar En esta danza no hay final Dime mi amor, ¿dónde quieres llegar? Bailando en la noche, solo tú y yo sin par Tu cuerpo es un fuego que arde en mi piel Dame tu mano, juntos vamos a renacer Las sombras se disipan cuando tú estás cerca Susurros de luna llenan nuestra fiesta Eres melodía que resuena en mi pecho Un latido eterno que nunca tiene techo Deja que la música vola en el aire Sienta como late este amor arralbal Cierra los ojos y déjate llevar En esta danza no hay final Dime mi amor, ¿dónde quieres llegar? Bailando en la noche, solo tú y yo sin parar Tu cuerpo es un fuego que arde en mi piel Dame tu mano, juntos vamos a renacer Bajo el cielo estrellado prometo soñar contigo Contigo No hay distancia, no hay distancia No hay distancia a mis sombras, estoy contigo No hay distancia a mis sombras, estoy contigo Cada giro es un beso lanzado al destino Tú eres mi razón, te llevo conmigo Dime mi amor, ¿dónde quieres llegar? Bailando en la noche, solo tú y yo sin parar Tu cuerpo es un fuego que arde en mi piel Dame tu mano, juntos vamos a renacer Dime mi amor, ¿dónde quieres llegar? Bailando en la noche, solo tú y yo sin parar Tu cuerpo es un fuego que arde en mi piel Dame tu mano, juntos vamos a renacer Bailando en la noche, solo tú y yo sin parar No hay distancia, solo tú y yo sin parar Nuestra voz vibra fuerte como un tambor Dime una vez más lo que siento es dormir Esta noche eterna jamás tendrá fin Jamás tendrá fin Jamás tendrá fin Jamás tendrá fin Se sigue el baile hasta poder ser el sol Nuestro amor vibra fuerte como un tambor De una vez no es lo que sientes por mi Esta noche en la jamás tendrá fin No sé, no sé, no sé